Estamos muy contentos por el logro que obtuvimos ayer, por ese pase a la final, como decís vos, por tercer año consecutivo poder jugar una final más, así que bueno, para nosotros es muy importante tener el club siempre de arriba, siendo protagonista y de la manera que está compitiendo. Ayer fue insuperable lo argentino, muchísima gente acompañando, no solamente ayer, sino a lo largo de todo el año. La gente argentina no tiene acostumbrado a eso, así que bueno, muy contentos por esta nueva final. Agradecido a todo el grupo de apoyo y gente que trabaja permanentemente día a día en el club, a la comisión directiva que siempre está ahí ayudando, colaborando, a una persona especial. Me parece que en estos últimos tres años, desde que el señor llegó, bueno, las cosas cambiaron en la institución, que es Sergio Sosa, hoy nuestro presidente. La verdad que, bueno, muy contentos por los logros, pero bueno, todavía quedó un paso más, un deseo por cumplir, así que esperemos el día miércoles ver con quién nos tocará jugar esa gran final, ¿no? Gustavo, cuando llega, viste, fin de año, por allí se hace sentir el estado físico de los jugadores. ¿Cómo terminó el equipo el día de ayer? Bueno, la verdad que bien, se han preparado durante todo el año, así que terminaron bien, cansados, normal, por un partido normal, pero desde los físicos, sin lesiones, así que nada, ahora a recuperar, a empezar a planificar y a trabajar para esta nueva final, ¿no? Muy agradecido, principalmente a mis jugadores, que me tienen acostumbrado a jugar este tipo de partidos, siempre les digo que es culpa de ellos, así que bueno, dejarle mis felicitaciones a ellos, porque sé lo que trabajan, sé la dedicación que le ponen, sé el amor que tienen por la institución, el sentido de pertenencia, y también sé de aquellos jugadores que son de afuera, el esfuerzo inmenso que hacen, así que nada, felicitarlos y agradecerles.